¡Gracias! ¿Por qué el crucificado? Muy simple, porque cuando uno dice lo que a uno le parece, lo crucifica. 12 años me pasé huyendo de que me dijeran morir y muchas veces me alcanzaron. Y ahora, ahora es peor, porque ahora me dicen, ¿cómo? Ahora sos K, es insoportable, insoportable. No puedo decir lo que a mí me parece. El primer unipersonal que hice en el 2007, en esta misma sala, la CLAC, fue Cultura por Mano Propia. Y de alguna manera uno dice siempre lo mismo, pero de distintas maneras. El anterior a este fue Así no es la vida, que era una obra guionada, con distintos personajes. Acá he querido marcar dos momentos distintos, el momento de la terapia y el momento de la tarima, del orador. Pero también un momento de mucho acercamiento con el público, donde voy diciendo de algunos temas, me parecen fundantes, como el sexo, el dinero, el poder, lo que a mí me parece. Vieron que hay tratamientos para la ira. Te pones muy violento, calma, bajá un cambio, tranquilo, tomate un ribotril. Es decir, trombo para no enojarse. Si alguien se enoja, no, está mal. Si alguien es violento, está peor. Pacífico, manso, estúpido, anestesiado. Cuanto más boludo, mejor. Eso es lo que la cultura promueve. En cambio, hay una forma, digamos, que es diferente. Cuando aparece la discusión, aparece el conocimiento. Por eso, me revienta tanto. Realmente no tiene la culpa de Beethoven, no tiene la culpa de la madre de Mostar, no tiene la culpa de nadie, no tiene la culpa del himno a la alegría. Pero cada vez que hay un quilombo, alguien dice, pongan el himno a la alegría, y somos todos hermanos, yo no quiero el himno a la alegría, yo quiero la revolución de la alegría. Vamos hermanos, revolución de la alegría, son los globitos que inflamos día a día, con tarifatos y con vestidos, con censura e inflación, y el ajuste al presupuesto universitario. Paz, basta de esa alegría, esa alegría no la quiero más, porque eso no es alegría. Cuando hay un mandato, no hay alegría posible. La alegría por mandato, no es alegría, es por mandato. El placer por mandato no es placer, es mandato. Estamos podridos de los mandatos, mandatos para todos. Yo pretendo que sea una subida de línea, que suba, no que baje. Porque trato de ponerme, y eso es el desenlace de la obra, no en un nivel jerárquico, sino en todo caso asimétrico. Es decir, la asimetría respeta trayectorias, pero no impone. Acá se ve la mano de Pillon Rivière, de Freire, de Freud, de muchos otros, como sigo analista, obviamente reivindico a Freud, pero no a cualquier Freud. No a cualquier Freud. Y de esa manera, el efecto que vos decís, yo creo que no suben cosas distintas. Lo vamos tomando porque creo que el espectador, no puede ser de otra manera, se siente interpelado. Y tomando tu pregunta, también debe haber bajada de línea. El tema no es si bajar la línea, sino qué línea baja. Si yo bajo una línea, es la línea de apostar al deseo y destruir al mandato. Puede ser una bajada deseante de línea, ¿no? Eso sí. Pero lo terrible es cuando la línea que nos bajan es el mandato. Y lo peor es que se obedece el mandato, incluso estando en desacuerdo. Con un paciente, le propuse a mi novia vivir juntos. ¡Ay, qué lindo! ¿Y qué te dijo? Bueno, se enojó. ¿Por qué? Porque le dije, para ahorrar un alquiler. ¿Vuestro al monar si conmigo le decís, para ahorrar un alquiler? ¡Por favor! Pero no solamente eso, hay que dormir en la misma pieza. Porque si duerme en otra pieza, no me amás más, no quiero dormir. Un paciente mío tenía el síndrome de los pies inquietos. La cagaba patada, se abrió para nada. Pero no es una prueba de amor. Una otra se corría, se golpeaba por la pared. Pero además de eso, cama matrimonial. No se te ocurra dos camas o una arriba en el pecho del trabajo. No. Un paciente tuvo una crisis porque llegó al hotel y le vendó dos camas separadas. El tipo estaba igual, va, va. No, no, juntemos las camas, no. Todo es vivido como un mandato. Entonces hay que vivir juntos, estar en la misma habitación, estar en la misma cama, levantarse juntos y terminar juntos, que yo los vuelo en otro momento, porque es muchísimo más complejo. Entonces el tema de la sexualidad es absolutamente complejo, no se puede hablar directamente. Y a mí me parece que la sexualidad, gracias, por favor, gracias, la sexualidad es simplemente como fácil. Placer ligado al cuerpo. Este stand-up psicoanalítico y a mí que me parece va todos los sábados, 20 horas en la CLAC, que es Avenida de Mayo 1185, y hay un teléfono para reservas, 48, 32, 65, 29. La CLAC es el teatro, un hermoso teatro, que además es un hermoso restaurante, todo es hermoso acá, y creo que es un hermoso espectáculo. Sócrates, Platón, Aristóteles, todo lo que ustedes quieran, pero nosotros tuvimos un filósofo maravilloso, por ahí no tan alto perfil como filósofo, pero hay que renocerlo. Dijo cosas maravillosas, dejemos de robar por dos años, nadie se la vista trabajando, una maravilla. Hay otro que dijo, cuando la sesión dura más de 3, 4 de la mañana, los diputados, senadores, se van al baño, se dan un nariguetazo y vuelven. Y lo echaron, tal que alguien dice lo que le parece, lo echan o lo insultan, y realmente porque nadie habla del origen del dinero. Ustedes saben que en la filosofía hay tres preguntas fundamentales. El origen, el tránsito, el destino y el sentido, y son cuatro. Yo creo una quinta. ¿Qué carajo piensa Laura Alonso, digamos? ¿Qué tiene en esa cabecita? ¡La burrista! ¿Cómo puedes sentir a una asentina y con la charla, por eso entramos en el diapete y de su forma